Hola, amiguitos. Bienvenidos a Cuento Aventuras. Yo soy Chucho el Perrito y estoy bien contento porque ahora me sacaron a pasearme aquí a el lago, el lago de Otay, aquí en Chulavista, California. Qué bonito lago. Oigan, y de una vez quería leerles un libro. Un libro acerca de patitos. A veces aquí hay patitos. Me los encuentro y los saludo. Les digo, guau, guau, guau. De que les enseño el libro. El libro es... Aquí está. Se llama Abran paso a los patitos por Robert McCluskey. ¿Lo leemos? Vamos a leerlo. Abran paso a los patitos. Miren, aquí están todos los patitos. Con su mami. Guau, guau. De Robert McCluskey, traducción de Osvaldo Blanco. El señor pato y su señora buscaban un lugar para vivir. Pero cada vez que el señor pato veía un lugar que parecía ser bueno, la señora pata decía que no. Seguramente habría zorros en los bosques o tortugas en las aguas. Y ella no iba a criar a su familia donde pudiera haber zorros o tortugas. Así que siguieron volando y volando. No, no, si hay que buscar un lugar seguro. Cuando llegaron a Boston, estaban demasiado cansados para ir más lejos. En el jardín público había una linda laguna que tiene una pequeña isla. Es un lugar perfecto para pasar la noche, grasnó el señor pato. Y bajaron batiendo las alas. A la mañana siguiente, trataron de pescar su desayuno en el lodo al fondo de la laguna. Pero no encontraron mucho. ¿Qué comerán? Me pregunto. ¡Juntos! Juntos, cuando estaban por echarse a volar, pasó junto a ellos una ave enorme. Esta ave que tenía un hombre sentado encima, iba empujando un bote lleno de gente. ¡Buenos días! Grasnó el señor pato cortesamente. Aquella ave era tan orgullosa como grande y no contestó. Pero la gente del bote lanzó cacahuates al agua y entonces la pareja de patos lo siguió por toda la laguna y tomó otro desayuno mejor que el primero. Pero... ¡Ay! Les fue bien, miren. Creo que ese no es una ave grande. Creo que es de mentiritas. Es un tipo de bote. Me gusta este lugar, dijo la señora pata, cuando subieron a la orilla y se pusieron a caminar. ¿Por qué no hacemos un nido y criamos a nuestra familia aquí, en esta laguna? No hay zorros ni tortugas y la gente nos tira cacahuates. ¿Qué más podemos desear? Está bien, dijo el señor pato, contento de que al fin la señora pata había encontrado un sitio que le gustaba. Pero... ¡Cuidado! Chilló la señora pata, alarmadísima. ¡Te van a atropellar! Y agregó después que recuperó el aliento. Este no es un lugar para bebés. Con todas esas cosas horribles que corren de acá para allá, tendremos que buscar otro sitio. Ay, miren, casi machucan al señor pato. ¡Cuidado! Entonces volaron sobre Beacon Hill, en torno al edificio del estado, pero no había ahí lugar para ellos. Ay, tampoco aquí. ¡Oh no, qué mala suerte! Miraron en la plaza Lewisburg, pero no había allí agua para nada. Luego volaron sobre el río Charles. Esto es mejor, grasnó el señor pato. Esa isla parece un lugar bueno y tranquilo. Y está cerca del jardín público. Sí, dijo la señora pata. Para empollar mis patitos. Miren, ahí está la isla. De modo que escogieron un lugar conveniente entre unos arbustos y cerca del agua. Y se pusieron a construir el nido. Y ya era tiempo porque estaba comenzando a mudar las plumas. Las viejas plumas de las alas ya habían empezado a caerse. Y hasta que le crecieron las nuevas, no podría volver a volar. ¡Oh, yo no sabía eso! ¿Qué le sucedía a eso a los patos? ¡Qué interesante! Pero, por supuesto, podían nadar. Un día nadaron hasta el parque a la orilla del río y allí conocieron a un policía llamado Miguel. Miguel les dio de comer cacahuates y desde entonces la pareja de patos visitó a Miguel todos los días. ¡Ay, qué buena onda este señor policía! Después de que la señora pata puso ocho huevos en el nido, no podía seguir visitando a Miguel. Pues tenía que estar sentada sobre los huevos para mantenerlos calientes. Solo dejaba el nido para tomar agua o para almorzar. O para contar los huevos y asegurarse de que estaban todos. ¡Oh, sí! Hay que cuidarlos muy bien. Un día, los patitos salieron del cascarón. Primero salió Jack, luego Cac y después Lac. Y siguieron Mac y Nac y Pac y Cuac y Guac. ¡Ay, qué nombres tan de patos, ¿verdad? El señor pato y la señora pata estaban que reventaban de orgullo. Tenían ahora una gran responsabilidad y el cuidar a tantos patitos los tuvo muy ocupados. Una mañana, el señor pato decidió hacer un viaje río abajo para ver cómo era el resto del río. Y se puso en camino. Los esperó dentro de una semana en el jardín público. Grasnó volviendo la cabeza. ¡Cuida bien a los patitos! No te preocupes, dijo la señora pata. Yo sé todo lo que hay que saber para educar a la cría. Y así lo demostró. ¡Uy, ahí va! Aquí está la mamá y los patitos y aquí va el papá pato para allá a investigar. La señora pata les enseñó a nadar y a zambullirse. Les enseñó a caminar en fila india, a venir cuando se les llamase, y mantener una distancia prudencial de las bicicletas, patines y otras cosas con ruedas. Oh, sí, hay que enseñarles que tengan cuidado. Cuando por fin estuvo completamente satisfecha con sus progresos, les dijo una mañana, ¡Vengan conmigo, niños! ¡Síganme! Y en un abrir y cerrar de ojos, Jack, Cack, Lack, Mac, Nack, Pac y Cuack y Wack se pusieron en fila, tal como se les había enseñado. Siguiendo a su mamá, entraron en el agua y nadaron detrás de ella hasta la orilla apuesta. ¡Oh, miren, ahí van! La mamá y sus patitos fueron badeando a tierra firme y echaron a dar hasta que llegaron a la carretera. ¡Wow, qué bien formados! La señora pata avanzó para cruzar. ¡Tú, tú, tú, tú! Le gritaron las bocinas. De a los automóviles que pasaban a gran velocidad. ¡Cuack! Chilló la señora pata, retrocediendo de un salto. ¡Cuack, cuack, cuack, cuack! Chillaron Jack, Cack, Lack. ¡Tú, tú, tú! ¡Pack, mac, pac, cuack y whack! Con toda la fuerza que pudieron sacar de sus pequeños plulmones. Los autos continuaron pasando velozmente y sonando sus bocinas. La señora pata y sus patitos se continuaron chillando a todo lo que daban. ¡Ay, no! ¡Qué peligro! Y a mí me han pasado eso, amiguitos, que me cruzo en la calle y casi me atropeyan. Hicieron tanto alboroto que Miguel vino corriendo, agitando los brazos y sonando su silbato. ¡Oh, no hay bien a salvarlos! Miguel se plantó en medio del camino y levantó una mano para detener el tráfico. Luego hizo señas con la otra mano, como suelen hacer los policías, indicando a la señora pata que podían cruzar. ¡Ay, miren qué amable! Tan pronto como la señora pata y sus patitos estuvieron a salvo del otro lado y en camino hacia la calle de Mount Vernon, Miguel regresó corriendo a su puesto en la garita. Entonces llamó a Clancy en la jefatura y le dijo, hay una familia de patos caminando por la calle. ¿Una familia de qué? preguntó Clancy. ¡Patos! gritó Miguel. ¡Envíen un coche patrullero rápido! Ya les llamaron a la policía. ¿O no? ¿Los arrestarán? Entre tanto, la señora pata había llegado a la librería de la esquina y doblado hacia la calle Charles, junto con Jack, Cack, Lack, Mack, Nack, Pack, Quack y Whack, que marchaban en fila detrás de ella. Ahí van, miren. Y esta es la librería. Todo el mundo los miraba. Una viejita de Beacon Hill exclamó, ¡Qué maravilla! Y el barrendero dijo, vaya, vaya, qué cosa más bonita. Y al oírlos, la señora pata se sintió tan orgullosa que empezó a andar con el pico levantado y el paso más agroso. Es que es una mamá muy orgullosa. Sí, de sus bellos patitos. Al llegar a la esquina de la calle Beacon, allí estaba el coche patrullero con cuatro agentes de policía de la jefatura que Clancy había enviado. Los policías destuvieron el tráfico para que la señora pata y sus patitos pudieran cruzar la calle. Oh, miren. Llegaron más a ayudar. Y entrar derechito al jardín público. Tan pronto como la familia estuvo del otro lado de la entrada, todos se dieron vuelta para darles las gracias a los policías. Estos sonrieron y les dijeron adiós con la mano. Cuando llegaron a la laguna y nadaron hacia la pequeña isla, allí estaba esperando el señor pato, tal como les había prometido. Miren, aquí está. A los patitos les gustó tanto la nueva isla que la familia decidió quedarse a vivir allí. Desde entonces, se pasan todo el día detrás de los botes con la figura de cisne comiendo capcahuates. Y cuando cae la noche, nadan todos hasta su pequeña isla y se van a dormir. Buenas noches. Y se terminó. ¡Guau, guau! ¡Guau! ¡Qué gran aventura tuvieron estos patitos! ¿Verdad? Bueno, espero que les haya gustado. Recuerden, suscríbanse al canal y opriman like al video. Yo soy Chucho el Perrito y nos vemos hasta la próxima. Voy a ir a jugar al lago. ¡Gracias! Gracias.